En el programa de hoy, por supuesto, comenzamos revisando la nueva crisis bancaria que mantiene en vilo la economía estadounidense y global. A finales de la semana pasada, el Silicon Valley Bank fue intervenido por las autoridades financieras de Estados Unidos luego de dos días consecutivos del desplome de sus acciones. El banco, con sede en California, contaba con unos activos de aproximadamente 209 mil millones de dólares y depósitos por un valor aproximado de 175 mil millones de dólares. Esta es considerada la mayor quiebra bancaria desde la crisis de 2008 y una de las más importantes en la historia de Estados Unidos. Al Silicon Valley se sumó el domingo el Sinatra Bank, con sede en Nueva York, que también fue cerrado. El banco ofrecía servicios sobre todo a empresas de abogacía y del ecosistema cripto y tenía activos de 110 mil millones de dólares y depósitos de 88 mil millones. ¿Es seguro el sistema financiero estadounidense, como ha dicho el presidente Biden, o estamos en riesgo de sufrir una nueva crisis como en 2008? Lo vamos a revisar con un especialista, con el economista Antonio Sarabia, quien es director del Centro para el Estudio de la Economía y la Libertad de la Universidad Mercer. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal Gladys? ¿Cómo estás? Un placer. Profesor, analizar obviamente esta situación. ¿Realmente el sistema bancario de Estados Unidos es seguro, como dijo el presidente de Estados Unidos? Sí, yo creo que sí. El sistema bancario en general en Estados Unidos es seguro. Estamos hablando de bancos de tamaño mediano, vamos a decir. El Silicon Valley Bank era el banco número 16 en tamaño en el país. Hay activos, como dijiste tú, de alrededor de 200 mil millones de dólares. Para que la gente se dé una idea, Bank of America, por ejemplo, tiene activos en los trillones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, no era un banco de los grandes, pero tampoco es un banco menor, por eso la preocupación. Pero déjame y te cuento un poco la historia de cómo llegamos a este punto. Porque creo que es importante que la gente entienda por qué de un día para el otro vemos estas crisis en estos bancos. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Te lo voy a hacer bien cortito. Mira, lo que pasó fue, si retrocedemos a la pandemia 2020-2021, la Reserva Federal inyectó un montón de dinero en la economía. Consecuentemente, la tasa de interés bajó en términos nominales a casi cero, en términos reales negativa, ¿no es cierto? Entonces, era una inyección de liquidez como no habíamos visto en muchísimo tiempo. Para que la gente se dé una idea, el 25% de los dólares que tenemos hoy en el mundo se creó en solo un año durante la pandemia. Pues bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando nos llega una lluvia de dólares, una lluvia de dinero fácil, de dinero accesible, tasa de interés por los suelos? Pues gastamos, y lo que la gente hizo en general fue gastar sobre todo en estos gadgets, ¿no? En electrónicos, en software, en tecnología. ¿Cuál fue el boom? En Silicon Valley se generaron un montón de startups, nuevas compañías, porque había mucha demanda por esos productos. Y entonces, todas estas compañías les iban muy bien, y ellas depositaban sus depósitos, sobre todo en el Silicon Valley Bank, que está justo ahí en Silicon Valley. Entonces, al banco le llegó un montón de dinero. ¿Qué hizo el banco? Empezó a invertir en bonos del tesoro. También invirtió en las mismas compañías tecnológicas. ¿Por qué? Porque a esas tecnológicas les iba muy bien. Entonces, todo parecía color rosa, ¿no es cierto? Pero Gladys, esto es como el típico chiste de la playa, ¿no es cierto? Cuando baja la marea, se ve quién estaba nadando desnudo. Pues cuando baja la marea, cuando suben las tasas de interés nuevamente, porque la Reserva Federal se da cuenta que metió la pata, porque inyectó tanto dinero en la economía que después la inflación se nos fue arriba, entonces tenía que subir las tasas de interés. Subió las tasas de interés, y ahí vimos que obviamente los precios de los bonos del tesoro bajaron, que estas compañías que recibían tanta demanda del público empezaron a dejar de recibir esa demanda, porque cuando suben las tasas de interés ya la gente no tiene plata para poner en su tarjeta de crédito y comprar estos gadgets y estos electrónicos. Entonces estos bancos, el Silicon Valley, vio que sus activos caían en valor, se desesperó, empezó a tratar de vender estos bonos incluso a precios menores, empezó a tratar de recolectar dinero de otros lados, y ahí la gente se asustó y dijo, aquí hay un problema, fue a retirar esos depósitos y entonces llegamos al problema.